Bueno, vamos a dibujar entonces esta figura apoyada en una cara. Como vemos, como es un poliedro regular, tiene mucha regularidad, todos los poliedros se pueden inscribir y circunscribir a la esfera. Eso quiere decir que estos seis puntos, estos dos, estos dos y estos dos, pues equidistan del centro. Y como equidistan del centro, por eso se pueden inscribir en la esfera. Pero también, como esto tiene seis caras, es dual del anterior, podemos coger los puntos medios y obtendremos el octahedro regular. Como son duales entre sí, si hacemos lo contrario, si cogemos los puntos medios de este, pues nos saldrá este. Bueno, según eso, si hacemos un boceto rápido de la figura, entonces si dibujamos un cubo en perspectiva militar, dibujamos el cuadrado. Y dibujamos otro cuadrado aquí para la base. Ya sabemos que los puntos medios de cada cara, en esta perspectiva militar de la figura, los podemos obtener simplemente haciendo las diagonales. O sea que si hago aquí, por ejemplo, una diagonal de esta cara y esta otra diagonal, tendré aquí el punto medio. Lo mismo podría hacer aquí con esta figura. Y lo mismo podría hacer aquí, aquí, etc. Bueno, y una vez ya que tengo todos los puntos, si cojo ahora aquí el superior de la cara, el central, pues ya tengo aquí una pirámide, que realmente es una pirámide y debajo hay otra pirámide simétrica respecto a la cara de esta base, de la pirámide. Es lo que se llama también una dipirámide, una figura formada por dos pirámides. Bueno, pues tenemos ahí la pirámide y al coger el punto medio aquí abajo, pues tendremos esta otra cara y por detrás tendremos esta y esta. Bueno, efectivamente vemos ahí que el octaedro se inscribe en el cubo, de manera que los vértices están centrados en las caras del cubo. Esto estaría más aquí, pero bueno, para que se entienda mejor. Bueno, vamos a ajustarles un poco mejor, a ver si sale. A ver con los números, que parece que está algo desenfocado. Pues no logra enfocar. Debe ser que está algo lejos. Bueno, pues nada, una vez que hacemos esto, lo que nos piden no es hacer esto, si no haríamos el cubo, cogeríamos los puntos medios y ya está. Si no, ¿qué? Nos piden que esté apoyado en una cara, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, la planta ya ha alzado la figura, podemos coger, por ejemplo, esta figura en planta, ¿vale? Entonces si la hacemos en planta, voy a aprovechar ya el cubo este, para hacerlo en plan rápido. Y sabemos que desde arriba, si cogemos los puntos medios de este cuadrado, obtendremos ahí otro cuadrado inscrito, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color. Este otro cuadrado inscrito. A ver. Pues aquí tenemos una línea, otra paralela, otra paralela a esta, y ahí está el cuadrado, ¿vale? Bueno, si dibujamos esto también en el alzado, ahora haríamos también estas dos líneas centrales, y tenemos ahí ya la planta de la figura, ¿vale? Bueno, supongo que todo el mundo entiende que como esta figura está inscrita aquí encima, la planta de la figura, aunque tendría que ser más pequeña, claro, pues la planta de la figura, pues va a ser un cuadrado con las dos diagonales, ¿vale? Y si hacemos el alzado, pues también pasa lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasaría si ahora de repente dibujamos esta vista? Vamos a hacer la vista de aquí. Entonces, fijaros que ahora la línea de piedra la vamos a poner, y esta es la clave para hacer siempre cualquier figura cuando no conocemos una vista, porque las dimensiones no las conocemos realmente, en esa vista. Entonces, fijaros que ahora lo que pido es que, siguiendo la dirección de esta diagonal, hago aquí una ortogonal a esa diagonal, es una línea perpendicular. Pongo ahora la línea de piedra aquí. Me olvido de hacer esta otra vista, pero si hiciera esta sería idéntica, ¿no? O sea, si tengo esta vista en planta, y ahora la veo así, sería idéntica. Entonces, es excuso de hacer el alzado de esta planta. Pero, lo que sí puedo hacer es proyectar estos puntos, y ahora representar el cubo aquí. Fijaros que el cubo tendrá por arista la misma dimensión. Hasta ahí todos convendráis conmigo, ¿no? O sea que tiene esta altura. Bueno, eso quiere decir que, haciendo aquí una perpendicular a la línea de tierra, y aquí otra perpendicular, y haciendo aquí una paralela a la línea de tierra, ya tengo ahí la posición del cubo según esa vista. Veremos esta línea. Como vemos, esta línea se proyectará ahí, por el punto central. Vale. Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo realmente? Pues lo que estoy haciendo es, a ver, que separe esta hoja, coger una vista auxiliar, que se dice, en vez de coger la vista en diétreo que iba a hacer en el alzado, pues cojo una vista nueva, que es esta que aparece aquí. O sea que este es mi nuevo alzado, ¿vale? De manera que la figura está aquí, y ahora la estoy proyectando ahí a conveniencia, ¿vale? Todo el mundo entiende que eso es el cubo, ¿no? Vale. Bueno, y ahora podemos proyectar también los puntos estos. Entonces, tenemos este punto. Bueno, podemos proyectar este punto también. El punto, sabemos que es el punto central de esta cara. Podríamos hacer las diagonales, ¿no? Bueno. Y fijaros que la figura estaba según esta posición, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es obtener esta figura, ¿no? Porque estaba así, pero ahora esta va a ser horizontal, ¿no? ¿Lo veis, no? O sea que la figura estaba inscrita de esta manera, ¿no? Así. Y ahora al proyectarla ahí, tenemos esta línea horizontal de centro a centro de las diagonales. Ahora que tenemos esta línea, voy a ponerlo en otro color. Bueno. Fijaros que sería de aquí a aquí. Corresponde desde este punto, desde el punto A hasta el punto B. Vale. Vamos a llamarle a su, no, B sub. Entonces, lo proyecto aquí arriba, lo proyecto aquí arriba y la altura sigue siendo la misma que teníamos, ¿no? Que es la altura del cubo. Por lo tanto, esta será la nueva proyección de la figura. Vale. Bueno, todo el mundo entiende que esa es la vista del nuevo octaedro regular. Sí. Se ve. Fijaros. Podéis verlo en 3D, así. Tenemos aquí la figura y la estamos proyectando ahí y nos quedan, pues, los dos triángulos, ¿no? Que, lógicamente, como están inclinados ya no, aquí no se ven equiláteros. Serán algo más pequeños en altura, ¿no? Un equilátero. O sea, son isósceles realmente, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el ejercicio resuelto. Porque nos decían que lo apoyáramos en una cara. Entonces, si ahora cojo esta línea de piedra, ya tengo ahí la figura apoyada en una cara. ¿Lo veis, no? También podría coger esta si quisiera. La voy a colocar así, ya que puedo colocar aquí la cónica. Entonces, tengo aquí ya la nueva línea de piedra. Como es la segunda, le pongo dos segmentos. Entonces, tengo lo que se llama un cambio de plano. Y ya tengo aquí proyectada la figura, ¿vale? Bueno, vamos a darle un poco de sombra para que se distinga mejor eso de ahí. Bueno, todo el mundo entiende que esa vista es en realidad la que me están pidiendo. Eso quiere decir que ahora podría coger y darle aquí un tono para que se viera mejor. Toda esta zona, por ejemplo, esta cara, más oscura. Y ya está, vamos a darle un degradado de fuera hacia adentro. Bueno. Bueno, pues hecho eso, ya solo tenemos que proyectar esta vista aquí abajo y obtener la planta de esta vista para obtener... Entonces ya lo que sabemos que es un hexágono regular, ¿vale? Ahora tenemos que la nueva línea de piedra es esta. Y por tanto sabemos que la figura está apoyada según nos pedían así, ¿no? Acabamos de obtener ahí esa vista ya en verdadera forma. Sabemos qué forma tiene el rombo con total precisión, ¿no? Bueno. Bueno, pues entonces si bajamos verticales por cada uno de estos puntos, podemos hacer líneas ortogonales a la línea de piedra desde cada uno de los vértices. Entonces bajamos por aquí este punto, bajamos este, bajamos este y bajamos este. Bueno, y ahora sabemos, ahora pregunto, ¿en este octahedro que tenemos aquí en el alzado, esta medida está en verdadera magnitud? Fijaros, tengo aquí la figura, voy a colocar como ahí, así. ¿Está en verdadera magnitud esa línea? Pues sí. ¿Y por qué? Porque esta línea, esta línea es paralela al plano vertical, ¿no? Entonces cualquier línea que es paralela al plano vertical aparece, cualquier segmento aparece en verdadera magnitud, ¿no? O sea que esta es la dimensión real. Por tanto ya sabemos que, visto desde arriba, esto es un hexágono, pero esta dimensión es exactamente igual que esta, ¿no? Eso quiere decir que si coloco aquí esta arista, por ejemplo a partir de un punto la voy a colocar aquí, entonces cojo el compás, la coloco ahí y ya tengo la solución. Entonces cojo la longitud de esta medida, la coloco aquí, y hago lo mismo, coloco aquí otra y ya tengo la figura en planta y alzado, ¿vale? O sea, hago paralelas por ese punto y por este otro, aquí tengo ya el cuadrado inclinado, ¿vale? A ver, el cuadrado inclinado viene por aquí. Y el vértice sé que va a caer por el centro, ¿vale? O sea, va a caer por el centro de aquí. Entonces, o hago la mediatriz o mido ahí el punto central, ¿vale? Entonces esto parece que mide 3 exactamente, bueno, pues 1,5 y aquí igual. 1,5. Hago el eje central y ya tengo la planta de la figura, ¿vale? Bueno, pues ya solo tengo que unir. De repente, aquí tengo un triángulo que está en verdadera forma, o sea, es un triángulo equilátero o si está bien dibujado. Aquí tengo otro triángulo equilátero inclinado. Y aquí tengo otro triángulo equilátero también inclinado. O sea, todos son triángulos equiláteros, ¿vale? Y por último, la base viene desde este punto hasta este. También de este punto a este. Lógicamente no la vemos. Y también esto será discontinuo, ya que queda por detrás. Bueno, pues esa será la vista, como vemos, un hexágono regular. Que efectivamente ahora tenemos las dos vistas que nos pedían. Vale. Bueno, y para que se vea mejor, pues vamos también a darle un poco de sombra. Entonces, oscurecemos, por ejemplo, esta cara. Esta otra cara. Y creo que así se distinguirá un poco mejor. Y también esto cae. Bueno, pues ya solo lo que hay que hacer es dibujar esto en perspectiva cónica. Sin más. Entonces, fijaros que lo único que haremos será calcular, pues, por ejemplo, podemos hacer el hexágono entero y darle las alturas que tiene cada punto y se acabó. Podemos inscribir el hexágono regular en un rectángulo y luego coger los puntos y darle las alturas. Necesitaremos la altura de este punto, de este y de este. Porque los demás están todos en el plano del suelo, ¿vale? En el plano horizontal, para ser más exactos. Vamos a darle aquí un poco de sombra con degrado. Bueno, pues ese es el octágono regular, como decíamos, apoyado en una cara. Y como acabamos de ver, pues tiene por planta un hexágono regular de contorno, ¿vale? Y nos muestra en verdadera forma, pues este triángulo equilátero y el de abajo. El de abajo es oculto, pero bueno, también está en verdadera forma. Bueno, ahí tenemos ya la figura. Bueno, todo el mundo lo entiende, ¿sí? Entonces, recordad, simplemente hicimos, partimos de esta vista, que la conocíamos, que era simplemente el cuadrado y aquí, inscrito el octaedro, así. Una vez que teníamos esta vista colocada aquí, entonces tenemos esta vista. Ahora pasamos aquí a esta vista y tuvimos el alzado. Y como tenía que estar apoyado en una cara, entonces le dimos la vuelta. Y tenemos ya apoyado en una cara y hicimos esta vista. Sabiendo que era un hexágono regular y que esta medida estaba en verdadera magnitud. Y por tanto la colocamos aquí y aquí. Bueno, puede ser algo bolioso, pero bueno. Esto es lo que se llama en el sistema diérico un cambio de plano. Y esto es lo que se llama una vista auxiliar. Y es uno de los ejercicios más potentes para poder construir cualquier figura. Por si entendemos esto, ya nos puede echar cualquier figura en cualquier posición que la vamos a sacar. Bueno, ya para concluir, pues decíamos que íbamos a hacer la cónica. Y entonces podemos coger el cuadro donde queramos, colocarlo si queremos frontal o como queráis. Bueno. Lo podemos colocar aquí si queremos, lo que pasa es que lo proyectaríamos ahí. Si lo coloco aquí, parece que es lo más sencillo, ¿no? Voy a colocar entonces el cuadro paralelo a la línea de piedra. Y ya a ver si lo hacemos rápidamente. Si el dibujo está bien hecho, pues esta longitud de aquí a aquí tendrá que ser igual que esta. Vale, que aquí no se ve mucho, pero bueno. A ver si podemos enfocar un poco más. Bueno, pues rápidamente aquí arriba hacemos la línea de piedra del sistema cónico. Prolongamos esta línea para tener ya acotado, o sea, inscrito el contorno de la figura. Dibujamos entonces paralela a esta línea de piedra, la paralela de la recta del sistema cónico. La vamos a poner por aquí. Vale. Y también hacemos una paralela a esa línea para colocar la posición del horizonte. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Pues tenemos línea de piedra de la cónica y línea de horizonte de la perspectiva cónica. Vale. Bueno, representamos rápidamente este polígono. Vamos a hacer que este sea el cuadro. O sea, el plano de cuadro es este, con lo cual lo tenemos más fácil todavía. Ya está pegado ahí. Vale. Bueno, pues representamos, entonces, ese cuadrilátero. A ver, esto está muy lateral. Bueno, decíamos. Pudimos bajar esto, pero bueno, para que no se solapara con esto. Entonces, rápidamente prolongamos esas líneas y ya las trazamos arriba. Son las trazas. Como siempre, subimos las trazas a la línea de piedra y vamos a dibujar ese hexágono en el plano horizontal. Vale. O sea, que hemos prolongado todas las líneas de la figura. Vamos a marcar ahora la posición del punto de vista. Vamos a hacer, por ejemplo, que quede aquí. A esta distancia. Vale. Bueno, por último, dibujamos este rectángulo en cónica. Entonces, al hacer la vertical por el punto de vista, que es este, pues vemos que la vertical corta aquí. Eso quiere decir que esa es la posición del punto principal. Y todas las líneas van hacia ese punto. Bueno, se ve, ¿no? O sea, la perspectiva de estas cuatro líneas, pues serán estas cuatro. Y ahora, si hago una línea cualquiera, voy a aprovechar esta dirección del octaedro. Vale. Así tiene la misma fuga. Entonces, cojo esa dirección. Vale. Y marco su traza. Y hago lo mismo por este vértice. Vale. Bueno, pues ya sé que si hago una paralela a esa línea por el punto de vista, pues tengo la posición de la fuga de esa línea, que es esta. Ahora que estoy representando simplemente este rectángulo aquí arriba en cónica. Y he hecho una línea que sigue esta dirección. Entonces, esta es la traza de la línea A. Bueno. Y esta es la fuga de A. Bueno, ahí se me solapa con este dibujo, pero bueno. Entonces, levanto por ese punto, una vertical, y ya subo la traza y la fuga. Subo la fuga, como siempre, aquí. Y subo la traza, como siempre, aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la línea. Y vemos que corta aquí. Por lo tanto, la perspectiva de ese cuadrilátero, de ese rectángulo, pues será esta. Bueno. Y si prolongo esta línea, pues ya puedo hacer la perspectiva de la otra. Entonces, hago ahí la vertical por ese punto. Hago la vertical por este punto. Y fugo al mismo punto. Bueno, si está bien dibujado, esa línea, si os fijáis, es la línea meridiana de este rectángulo. Eso quiere decir que si hiciera aquí las dos diagonales, necesariamente al hacer una horizontal debe pasar por ese punto. Lo vamos a verificar, que pasa por ese punto. Y bueno, ya es una cuestión de trazado. Vale. Ahí lo tenemos, ¿no? Pasa por el centro. O sea, esa es la línea meridiana de la perspectiva cónica. Vale. Bueno, fijaros que ya tenemos prácticamente la figura. Porque tenemos estos puntos, o sea que tenemos aquí un punto, tenemos otro, otro, son estos tres, y tenemos estos otros tres, ¿no? Bueno. O sea que no necesitamos más. Ahora le damos las alturas y se acabó el ejercicio. Vale. Entonces, fijaros, solo necesitamos la altura de estos tres puntos. ¿Cuál sería la altura? Pues esta que tenemos aquí. Desde aquí hasta aquí. Esta es la altura. Vale. Voy a llamarla H. Vale. Esa es la altura real de estos tres puntos. Bueno, pues ¿por dónde pasan? Pues pasa por aquí. Pasa por aquí. Entonces, sobre esta línea coloco esa altura. Y también pasa por aquí. Entonces, sobre esta línea coloco también esa altura. Entonces, cojo la altura de la figura en el alzado. Y la coloco aquí. Y cojo también aquí y la coloco aquí. Bueno, eso quiere decir que al fugar hacia P... Y aquí lo mismo. Al fugar hacia P... Tengo que levantar una vertical por este punto. Este ya lo tenemos por este punto. Y por este punto ya tengo ahí el triángulo equilátero. A ver si puedo enfocar. Bueno. Pues decía, simplemente. Hago dos líneas en vertical. Como vemos, viene por aquí. Ahí lo tenemos y viene por aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí los tres puntos que corresponden a estos tres. Los demás están en el suelo. En el plano horizontal. Vale. Entonces los marco. Entonces tengo aquí un punto. Los vamos a marcar con algo mayor de grosor. Aquí otro punto. Y aquí otro punto. Voy a marcar también los de la base. Si os fijáis está aquí abajo. Aquí tenemos un punto. Están estos dos aquí. Aquí tenemos otro punto. Y aquí tenemos otro. Bueno. Con lo cual ya basta con unirlos. Y se acabó el ejercicio. Vale. Bueno, se entiende. Que simplemente cogí las alturas de estos tres puntos. O sea que lo que necesitaba era... Tengo la figura colocada así. Necesitaba la altura de estos tres. Porque los otros tres... Están aquí abajo en el plano horizontal. Vale. Como veis, una figura que tiene seis vértices. Entonces, si tengo los tres de la base. Que son estos tres. Estos tres. Solo necesito los tres de la altura. Y ya tengo la perspectiva. Ahora ya solo tengo que unir los puntos. Vale. Tengo que ir con cuidado de no hacer continuas. Donde hay discontinuas. Entonces ya marco la posición de todos los puntos. Entonces hago primero el cuadrado. Como veis, el cuadrado viene por aquí. Esta línea de atrás no se ve. Es paralela. Como está paralela al plano de cuadro. También será paralela al cuadro. Ahí la tenemos. Luego tenemos esta línea que se verá. Y por tanto es continua. Esta que también se verá. Y es continua. Y esta que también se verá. Y por tanto es continua. La vemos desde arriba. Bueno. Pues esa será la cara superior del octahedro regular. Vale. Mientras que la cara inferior. Estos tres puntos. Viene por aquí. Línea discontinua. Y viene por aquí. Entonces ya lo trazamos. Esta línea no se verá. Ya la podemos poner también discontinua. Va a esa fuga. Y la línea de atrás tampoco se verá. Y la línea de atrás tampoco se verá. Vale. Con lo cual ya la podemos trazar. Bueno. Tenemos el triángulo de la base. Triángulo superior. Y ahora tenemos este triángulo que viene de aquí a aquí. Tenemos el que viene de aquí a aquí. Y ahora tenemos este que viene de aquí a aquí discontinua. Y como vemos esta pirámide está completa. Ya solo nos queda esta línea de atrás. Alguien me dice por qué sale tan distorsionado. Que es la pregunta del millón de siempre. Fijaros que esa es la figura. Pero por qué sale distorsionado. Bueno, pues lo que comentábamos siempre. La figura está bastante cerca, ¿no? Vale. Bueno. Entonces verificamos. Tenemos por aquí la línea. Esta línea corta aquí. Tenemos por aquí esta otra corta aquí. En este punto. Tenemos entonces ya el cuadrilátero de la base. Hicimos esta línea meridiana. Y le dimos la altura a este punto. Y le dimos la altura a estos dos. Bueno. Con lo cual. La tenemos ya resuelta. Vamos a darle un poco de sombra. Entonces tenemos esta cara. Y esta otra que son. Las que nos deja ver el dibujo. Bueno. Este sería el método de utilizar cambios de plano para obtener cualquier vista de la figura. Y poder verlas como nos lo permite el sistema diádrico en verdadera forma. Cosa que es una ventaja que no da ningún sistema de representación. Por regla general. Los sistemas, por ejemplo, el caballero militar dan una vista normalmente en verdadera forma. Pero este puede dar muchas más vistas siempre. Por eso en los planos se utiliza siempre el sistema diádrico. Bueno. Pues ya sabéis la perspectiva de la figura. Como veis está formada por ocho triángulos equiláteros. Vale. 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 Vale.